Dice así, pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena abandonó, son tu triste compañía Mas pueblo mío me dejó sin alegría Que a mis amigos se fueron casi todos Y el resto partirá después, Señor Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas pueblo mío me dejó sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá ¿Qué será? ¿Será lo que será? Amor mío, te dejo mi sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Lo siento, no sé cómo Solo sé que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Amor mío, te dejo mi vida Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá Y será, será lo que será Amor mío, me llevo tu sonrisa Amor mío, te dejo mi amor primero Amor mío, te dejo mi amor Amor mío, te lo prometo Como y cuando no lo sé Solo sé que regresaré Vamos, vamos ¿Qué será? Qué será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Es la noche de mi darla Dulcemente sobrará Y una niña de mi pueblo llorará